¿Cómo están amigos? Para este canal de Sudeste 23 de Julio Por ahí nos vemos en Cerros Blancos, Mier y Noriega, Nuevo León En los 15 años de Dulce María A eso de las 2 de la tarde por ahí se hará la misa en la iglesia Nuestro Padre Jesús Ahí en Cerros Blancos de Mier y Noriega, Nuevo León Y ahí en la misa también estarán las tequileras El mariachi y las tequileras Posteriormente nos vamos a las 3 de la tarde por ahí A comer esa rica comida de rancho Donde también habrá bache de pozo, oiga Y también estarán analizando el mariachi y las tequileras Y ya por la tarde noche por ahí Y ahora sí que estará en el bailongo Los Jaguares de Nuevo León Pues bueno, por ahí invitan los papás La señora Diana Leija Ramírez Y el señor José Silvestre Tobías Juárez Y pues agradeciendo al padrino el video, mi comparito Ahora sí que el minuto Leija Ramírez Ahí le mandamos un saludo a mi compadre Muchas gracias por llevar a las cámaras, por las y caballos Ahí nos vemos grabando Y a revolucionar Tus caballos ¡Suscríbete!